Lo mejor de la música ha sido el parque musical Los 5 y la cumbia Suena, otro brazo Para todos ustedes amigos, para que no huelen Dijiste un poco saludo, ¡pumpe! ¡Tú sanos! ¡Estamos bailando! ¡Tú sanos! ¡Bruñaras, brillaras, brillaras, brillaras! Oye, permites mandar, nadie lo siente Subes, subes, llenos, oh Oye, permites mandar, nadie lo siente Hola mi gente linda del norte, con mucho cariño Y la gente de Moncube, que fue lo venido, fue lo libre La gente de Rafa Malaguna Y la gente linda de Lima Y lloras, 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 lloras Oye, terpientes, no dar nadie a ti Sube, sube, no vamos a su poder Cuidado, terpientes, no dar nadie a ti Te parabienzo, yo caí en el chico Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus valores Me confundiste con tus valores Luego me hiciste sufrir de amores Ya me expliqué que me querías Hasta lloraba, cuando venías Ya me llamó, derramó su llanto Después ya me los amaron a tu amor ¡Chao! 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 Y lloras, 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 llora, vamos a llorar Oye, terpientes, no dar nadie a ti Sube, 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 sube Con el cuidado, me pierdes, no dar nadie a ti Yo me confundiste con tus valores Yo me lloraba, yo me lloraba Te parabienzo, te parabienzo Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus valores Luego me hiciste con tus valores Que no me hiciste su brillo Que me piquiste, que me dirías Hasta llorar Cuando mi vida lleve mi amor Derramas, llorando después de haber amado Que no me hiciste entre las flores Que no me hiciste con tus colores Que no me hiciste con tus amores Que no me hiciste su brillo Que no me hiciste su brillo Hasta llorar Cuando mi vida lleve mi amor Derramas, llorando después de haber amado ah no y 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